Es una de las habaneras más interpretadas y grabadas. A alguno puede que le suene, pero a partir de hoy esperamos que todos la recordemos. Es una canción bastante antigua, de finales del siglo XIX, por lo que ha habido tiempo para que la interpreten muchos artistas. Si alguien se la sabe, está invitado a cantar también. Con todos ustedes, de Sebastián de Iradier, La Paloma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!